Aquí donde todo florece, compadre. ¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a mostrar uno de los teleféricos de aquí de Medellín, Colombia, que se llama Parque Arbil. Primero recorrimos un par de horas en lo que es el centro, probando la comida, escuchando música y, ¿por qué no? Probando las cervezas locales. Está lleno aquí el centro, lleno. Y aquí ya estamos por llegar a la estación de Santo Domingo, que es donde vamos a empezar el recorrido de teleférico. ¡Va, emborá, vámosla! Y aquí es donde ya yo me siento en mi mero mole. ¿Poco no te recuerdas las favelas de la Indepe y la Campana en Monterrey, Neorrión? Ya llegamos, Monterrey. Ahí está la ruta a Santo Domingo para el que guste venirse en bus. Demasiado movimiento por acá y sin duda que nunca falte la ranchera, compadre. Vamos a agarrar los tickets. Ahí está, mira. Ahí va ya la tirolesa, así como la de Torreón. Pero está como multiplicada por 100 mil. Mira eso. Ya están las tarifas para que guste sacarle cuentas ya sean dólares o en pesos mexicanos. Míralo, ya nos vamos de viaje, carnal. Teleférico, Medellín, Colombia. A ver si es que sí va. ¡Dios mío! Es turístico allá arriba. A ver si es turístico. ¡Ay, no me voy a ver! Es un parque. Es un parque precioso. ¡Ay, no me voy a ver eso! Lo que me preocupa es la bajada. Yo sé, si está más bella la bajada. ¡Ay, güey! ¿De dónde me agarro, cabrón? Oye, esto está brutal, ¿eh? Mira. Esto está muy duro. Y no puedo ni voltear, carnal. Ahí está ya. Lo logré. Mira, este es el que se siente cada que pasas por los postes. Mira, rápido en dos mil. ¡Ah, caray! ¿Cómo cambia la vegetación también? Sí está bonito. Bueno, pues llegamos un poquito tarde. Ahí está la vendimia. Están vendiendo. Pero llegamos un poquito tarde. Pronto es venir otro día. Más temprano. Y cierran a las 5.45 aquí de la tarde. Mira este pasadito aquí. Vivienda indígena, mi casa. Vamos, me siento en casa, hijo, aquí. Mario, me siento en tu casa, eres un indígena. Sí, yo sí me siento en casa aquí, carnal. Nomás que este es al estilo colombiano, ¿no? Mira, al estilo colombiano. Y pues la mía sería, pues, al estilo paisa, mexicano. Aquí es donde todo florece, compadre. Azul, eres tú. Está durmiendo mi compadre. Por la carne, ¿no? Exacto. En el medio se coloca lo que es el carbón. El carbón, ¿no? Sí. Y acá se va colgando la carne. Las carnes. Con los chichos. Oh, ya lo entendí. Para hacer una carnita asada, compadre. Oye, ¿no te hará daño así? No. ¿Así sin carne? ¿Cómo le dicen acá a los chismosos o chismosas? Marta Chores. Marta Chores. ¿Y en México cómo le dicen? La bisagra. ¿Por qué? Cuando me está en la puerta, está en la ventana. ¡Ay! Solo que es que el costurero es ya una reunión de más amigos donde se van atrasando desde todos los chismes. Pero es la Marta Chores, es la que me pierde chismas. Esa es la tradicional. Esa es la tradicional. La que está ahí en la tiendita, en el barrio, en la mecedora. Ay, güey, ese soy yo también. Sí, pero ese costurero es bacano porque es la reunión de un montón de amigos. El aquelarre, el aquelarre. ¿El aquelarre? El aquelarre, reunión de burjas. Yo pensé que el aquelarre, la que la rima, el aquelarre. Ahora sí ya de regreso, vámonos. Ya no hay comida, no alcanzamos nada. Ya grapa de aquí para abajo, vámonos. El baño está a 1.500 pesitos. Aquí, ya andamos haciendo negocios mientras que viajamos. Acá con mi compadre, miren. Que nos vendió el, ¿cómo se llama? Bocadillo relleno con arequipe. Sáquenle, para la chela siempre hay. Pero para esto no, eh. No, pues ya sacamos todo a la feria, ya le completamos acá al compadre el bocadillo de arequipe. Vamos a sacarle el chamuco, mira. Así se dice en México sacarle el chamuco para probarlo. Ah, pruébelo, mi hijo. Pruébelo, sí me sé, mi abuelo. De ahí le oprimes y llamas a un oficial. Sí, exactamente. Y acá están las cámaras que están grabando por si quieres hacer cosas indebidas. Y ya que ellas llegan y... Y en qué vagon va. Entonces le preguntan a un, ¿qué vagon? Voy en el 43. Entra de una gente aquí, dos pelas, haciendo una bulla, hermano, que él metía en desespera. Y así fue una vez con una señora con un dolor de cabeza, velos de santos, un dolor puyos. Y yo era disocio de una hija, pucha, bulla, hermano, era porque era un dolor de cabeza. Y ustedes siguen haciendo y haciendo bulla y siguen haciendo. ¿No era él? ¿No era él? No, no. No, no. Tiene el parecido. Tiene el parecido nomás. Sí, pero no es. Lo marica lo tiene, pero no es, dígale. ¿Qué es mi Edwin? Edwin, te llamas, ¿verdad? Edwin, ¿qué? Pedraíta. Pedraíta. Pedraíta, opa. Entonces tienes trabajando 15 años aquí en el cable, le llaman el cable. En mi tierra le llamamos la... El teleférico. Ah, el teleférico. Sí, yo soy de Torreón, Coahuila y uno, pero bien cortito. Este está inmenso. Aquí hay gente que le dice también el teleférico. ¿El teleférico? Como otro de los que dicen, hey, vamos para el parque Arfi. El parque Arfi. ¿Pero tú vives aquí cerca? ¿Sí? ¿Ahí bajando? No, en Acevedo. En Acevedo, ah. Me toca coger el otro cable también. Ah, pues para allá, ahorita nos vamos para allá. Mira, trae sus dulces, las galletas. Sí, también en Medellín. El hueco de burra, le dicen acá a Medellín. El hueco de aburra. ¿Por qué? Lo mismo, pienso que... Porque desde aquí vemos como estos están inclinados, o sea, hay un hueco, un hueco allá. Ah, o sea, el hueco. Ay, un hueco, chino. Ahí está el hueco de aburra. Mira, las vacas son lugares bien inclinados, diablo. Yo sé de... ¿Cómo les dice? Oh, yo escuché que a los gringos les dicen los qué? Chichipat. ¿Y por qué? Por cosas, no compran ni puta mierda. No compran nada. Eso es notífico, eh. Oye, ¿y vienen mexicanos por acá, compran? Sí, hay mexicanos de repente. Es caso. ¿Y si eso sí te compran? Eso sí te compran. Mira, acá le compramos ya. Ya le apoyamos el negocio. Pero eso lo llamamos. Pero los qué? Chichipa. Pichi, ¿cómo? Chichipatos. Chichipatos. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué van a engordar con esto? Y piensan que por un bocadillo que se va a comer una vez al año y eso lo va a engordar. ¿Sí sabe rico esto, compadre? No me engorda. ¿Le tienen miedo al bocadillo? No, ya. ¿A la azúcar? Hasta nada. No a la azúcar. Yo no me casa ya abrí, ya está abandonado. Llegó un guía con 30 años y hablaba en español, en inglés. Me tocó preguntarle a él. Ajá. Y ahí jugando me explicó. El viejo, la vez que le decís la verdad, no. Lo que pasa es que el gringo come, sino con pura comida de chatarra. Ya. Y otra cosa, ¿por qué no le compran eso? Es que en Estados Unidos... Tienen que subir a medio para abajo a estas personas, eh. Tienen que subir. No sé qué. No sé con si un aguallado. No, no es muy común. Y ellos no saben qué es eso. No, a mí me encanta la guayaba. Y piensan que es un veneno que les está vendiendo por eso. No, pero uno cuando viaja debe de abrir la mente. Le digo al conductor. Y al conductor le digo. Yo soy yo, pero como dice el paisa. ¿Cómo dice el paisa? El que no arriesga no mama. El que no arriesga no mama. Eso está bueno. Es que si no arriesgan, si arriesgan, compraron una cajita. Exacto, para probar. O mínimo para llevar de regalo a los familiares. En su país o en su ciudad. Le dicen que no, que eso engorda. Y yo, a la madre. Si eso es gordura mía, ¿cómo era flatura? ¿Si eso es qué? Si eso es gordura, ¿cómo era flatura? ¿Quién ganó en el juego de fútbol? Vamos a España. Me gusta jugar al fútbol. Cuando pierdan le dicen. El primero lo ganaron ellos. Y el segundo lo vamos perdiendo nosotros. A ver, se meten un gol aquí. Ya sabes, estaríamos mañana temprano. Mira la fina que está para subir ahora. La agarramos a buen...